hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo episodio de la garza resistente y hoy les traigo un sistema que yo particularmente le tengo un cariño enorme porque me permitió usar a una velocidad maravillosa mi vieja netbook mi vieja asus de 2 gigas de ram y con procesador intel atom y yo trabajaba con ese equipito y sentía que volaba de qué distro estoy hablando de body linux de body linux un poquito les resumo body linux está basada en ubuntu siempre estuvo basada en ubuntu y era una versión de ubuntu nunca intentó ser una versión oficial o los famosos remixes que aparecen de ubuntu sino que su creador simplemente tomó la base ubuntu y le puso encima el escritorio en light men que aclaró en light men no es un escritorio es un gestor de ventanas o nació siendo un gestor de ventanas que con el tiempo fueron incorporando aplicativos y demás que lo convirtieron podríamos decirlo en un entorno de escritorio body linux nació de esa manera su creador era se llama jeff hoagland hoy en día no está más en el proyecto una pena pero el proyecto continuó pasados los años decidieron crear su propio entorno de escritorio un fork de en light men todo esto porque en light men tenía un ciclo de desarrollo demasiado rápido para lo que consideraba el equipo de desarrollo de body linux y lo que hicieron fue cuando el line men pasó de la versión 17 a la 18 y rápidamente llegó a la 21 la gente de body dijo no nosotros no queremos vamos a priorizar la estabilidad y por ende creó un fork basado en el imen 17 o 17 llamado moksha desktop así que a partir de ahí body tiene su ciclo de lanzamiento muy es muy pausado la última versión la versión 6 se lanzó en el año 2021 y está basada en ubuntu 2004 es decir una versión lts ojalá que tengamos noticias pronto de body pero mientras tanto en la última versión es la 6 y es la que acabo de instalar en mi equipo para que la podamos ver corriendo en hardware de verdad así que vamos con la intro y arranquemos bien como instale en hardware real no pude capturar el proceso de instalación pero les cuento que la cosa es muy simple utiliza como instaladora ubiquity así que es el viejo instalador de ubuntu digo viejo porque ubuntu ahora entrenó instalador nuevo es ubiquity así que es súper sencillo de usar y la instalación realmente voló fue rapidísima y lo instaló al sistema dato la imagen iso son todas muy muy livianas digo todas porque body ofrece varias opciones de descarga les muestro la página y les explico un poquito rapidito que es cada una la versión estándar es una versión de 64 bits para con equipos de 64 bits con un kernel estable viejito el 6 de 5.4 y además no se actualiza si es decir el que no se actualiza hay que hacerlo en forma manual si uno lo quiere hacer después está la versión hwe que es lo mismo lo mismo que la estándar pero ésta tiene un lo que se llama hardware enablement es decir viene con un kernel más nuevo para reconocer equipos más nuevos y ese kernel si es actualizable la versión estándar tiene la imagen hizo pesa 832 megas y la versión hardware enablement pesa 837 o sea 5 megas más y hay una versión una tercera versión de 64 bits que es la app pack que la pack viene sobrecargada de aplicaciones temas y un montón de cosas y es una imagen hizo de 1.6 gigas y está basada en la estándar y además hay una cuarta versión de body linux que para aquellos que tengan equipos muy viejos tienen este instalador legacy que es para equipos de 32 bits esto que están viendo acá es el escritorio moksha como verán es lindo a mí me encanta este tema es nuevo no es un tema muy muy como les puedo decir flat muy plano muy plano con el panel en la parte inferior y estos iconos totalmente planos pero quédense tranquilos que si no les gusta todo esto se puede cambiar un detalle distintivo de moksha o de enlightenment son los widgets esto que ven acá es un cambiador de escritorios sí y que digamos no es simplemente una representación gráfica sino que es clic que hable y cambiamos de escritorio de acuerdo igual podemos configurar para que nos muestre en pantalla un poco donde para saber en qué escritorio estamos y esto que está acá es un relojito incrustado en la pantalla y esto lo podemos mover y le podemos cambiar el tamaño así y así por ejemplo y esto también lo vamos a mover para que no se pisen y ahí está ya hemos hecho eso termina de mover esto también es clic que hable tenemos el calendario lo mismo que a no abajo no le pusieron el reloj pero también se puede configurar para tener el reloj en la barra de tareas como estamos acostumbrados sí la verdad el sistema es muy pero muy liviano primero vamos a ver ya ya les conté la imagen la imagen hizo entre 835 megas y 1.6 gigas depende de la versión que elijan la facilidad de instalación es súper fácil ubiquity es muy muy sencillo de instalar y muy rápido vamos a ver ahora el consumo de recursos bueno no trae htop instalado es muy atractiva la terminal de moksha tiene una imagen de fondo este y tiene este cursor parpadeante con un efecto neón la verdad que visualmente es linda ahora a quien le guste bueno por supuesto ahora a quien quien no le gustará vamos a ejecutar htop y vemos que está en 680 679 megas de memoria ram la verdad que elevado para mi gusto a ver estoy ejecutando por supuesto el simple screen recorder eso tenganlo en cuenta cuando uno hace una revisión con una máquina virtual el simple screen recorder le roba ram al sistema anfitrión no al sistema que se esté ejecutando en este caso como lo tengo instalado en hardware real y estoy ejecutando el simple screen recorder el ram y el uso del procesador se lo saca al sistema que está instalado que que es el que estamos mirando que es body vamos a hacer un neofetch bien tenemos la versión 6.0 de body el kernel 5.15 porque instale la versión que actualiza el kernel tiene muy pocos paquetes la misil 1063 tengan en cuenta que si hubiesen descargado la versión app pack que le llaman tendrían muchísimos más de hecho miren en el entorno de escritorio lo reconoce como enlightenment pero el window manager es moksha 680 megas de memoria está más o menos igual que lo que nos decía h top bien como esta es una instalación limpia hay que hacer una serie de cosas y digamos antes de seguir haciendo la revisión entre ellas actualizar el sistema así que vamos a hacer un sudo apt install perdón sudo apt update y sudo apt-upgrade guion 10 eso lo pongo para que lo haga sin preguntarme no tengo no me pregunta me mete que sí directamente mientras se actualiza yo me tomo un mate citó bien es como la versión que les decía la versión 6 se lanzó en el 2021 tiene unos cuantos paquetes para actualizar así que lo primero que vamos a ver si la actualización no rompe nada esperemos que no porque muchos muchos paquetes para actualizar en un solo en un solo tirón mientras tanto sigamos viendo la interfaz tenemos acá es todo esto en en moksha se puede configurar todo 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 ellos lo ponen por defecto con un botón de apagado con el widget de batería el widget de el idioma del teclado esto es un gestor de notificaciones el gestor de audio de sonido un clipboard y él nm applet que es este network manager para elegir para conectarse a las redes les tengo que decir que hasta ahora no tuve ningún problema de me reconoció todo el hardware de forma excelente teniendo en cuenta que el portátil que yo tengo es un portátil que da problemitas con las distribuciones de linux luego acá tenemos en la barra de tareas que es una barra de tareas que está configurada como a la como era xp antes con los botones con las etiquetas sí botones con etiquetas y botones más grandes no solamente el icono acá tenemos lanzadores el lanzador del gestor de archivos tunar esto es un cambio la última vez que usé body traía pc man fm que bueno igual de todas maneras tunar es una gran elección una gran elección tiene terminología que es la terminal está que tiene este efecto aquí con el botón derecho tenemos para ingresar a las opciones por ejemplo ahí podemos ver toda la parte gráfica como como configurar si queremos si queremos que sea un bloque si queremos que sea una línea etcétera es bastante configurable terminología muy linda la terminal tenemos para configurar el uso del ratón el tipo de letra el tema el tema miren hay un montón de temitas y acá le cambiamos el fondo si queremos si no le ponemos ninguno le ponemos el fondo de body que si lo ven van cambiando ahí tenemos para poner una textura vamos a dejarle que viene por defecto de body y los colores las teclas bueno tiene tiene varias cositas tiene varias cositas esto se lo muestra después iniciar elementary con fin eso es para mostrarle después cómo configurar los temas y que sea todo más uniforme si mientras tanto cerramos acá bueno esto era de esperarse porque qué es lo que ocurre después de la instalación estoy modificando un archivo con con conflicto de versiones y demás así que voy a poner que me instale la versión del desarrollador yo siempre aconsejo que en realidad cuando les pase esto pongan la versión dejen la versión actual de hecho la acción por omisión es conservar la versión actual yo voy a actualizar todo y como les decía además de estos accesos directos que tenemos acá trae como navegador web a chromium históricamente siempre traía midori la verdad que midori es un navegador web que a mí me gusta mucho pero que hay que reconocer que va muy por detrás en cuanto a su desarrollo de hecho creo que está parado no sé si se sigue desarrollando era muy liviano eso hay que decirlo pero la verdad que chromium es una pero la verdad que chromium es una muy buena opción y además vuela miren vamos a ejecutar chromium y sinceramente es algo que se esté actualizando promenio acá que seguramente si se está actualizando ahí está vamos de nuevo es súper veloz súper pero súper veloz tenemos este menú que mocha tiene otro si no me equivoco era con super espacio ahí está super espacio activamos este ruan runner por decirlo de alguna manera que por categorías podemos ir navegándolo por el teclado sí pero no solamente eso sino que además también simplemente acá buscamos de todo si de todo acá vamos a buscar específicamente aplicaciones acá vamos a ver las ventanas abiertas y podemos cambiar la ventana no es algo muy cómodo que digamos pero la opción está y también tenemos las el acceso a lo que son las preferencias los plugins y todo lo que trae mocha que eso ya se los voy a mostrar bueno mientras tanto en el panel tenemos este lanzador con ese efecto de sombra hace común una sombra al cambiar de categoría va dejando una sombrita efectos gráficos que a la antigua digamos ya casi no no hay diseños de experiencias de usuarios que tengan este tipo de conceptos antes sí y como instalé esta versión que no es la pack tiene no tiene nada de paquetes y está bueno porque simplemente instaló lo que yo necesito y cada uno instala lo que cada uno necesita valga la redundancia bueno otra pregunta porque está digamos tan es tanta la actualización que está está modificando varios archivos este del sistema perfecto término de actualizar yo lo que voy a hacer ahora es reiniciar el equipo y luego voy a continuar grabando porque voy a ver si con la actualización se optimizó y está con logramos que consuma un poquito menos de memoria ram y de procesador en este momento acabo de reiniciar el equipo y sin ejecutar el simple screen recorder el uso del procesador es 0,7 por ciento o sea hermoso veloz y el uso de la memoria ram es de 355 megas clavaditos es decir que es el simple screen recorder el que está devorando recursos pero bueno lo necesito para grabar así que lo vamos a activar de nuevo igual le voy a tomar una captura de pantalla para qué ustedes ponerle en el vídeo y vean de qué estamos hablando bien ya estamos de nuevo ya estamos de nuevo vamos a hacer otra vez el h top y si evidentemente evidentemente el simple screen recorder nos come porque otra vez estamos en 15 por ciento entre 15 20 por ciento de uso del procesador y la memoria ram altita 611 megas así que es evidentemente eso bueno si yo le había cambiado el tamaño el relojito y me lo volvió a cambiar de lugar y lo está solapando con los espacios de trabajo así que vamos a cambiarlo vamos a subirlo para que no moleste ahí está el primer paso que hicimos entonces fue a actualizar el sistema fundamental y el segundo paso es instalar programas para instalar programas body linux nos trae el body up center y sinaptic gestor de paquetes sinaptic el body up center es una página web es una página web dentro del portal de este body linux que nos permite digamos hacer una instalación desde la página por ejemplo vamos a hacer un pequeño muestreo de programas yo necesito un cliente de email si me ofrece mail close o thunderbird esto es lo que me ofrece el el app center de body linux pero si no me gusta ninguna de estas dos opciones igual thunderbird es una opción espectacular pero vamos a suponer que yo quiero evolución entonces eso sí lo bajo por sinaptic y acá lo voy a encontrar claro muchos me dirán no interesa evolución porque evolución te va a traer el evolución data data center te va a traer el evolución el plugin y ejecuta un millón de cosas en segundo plano y es verdad entonces va a ralentizarme el sistema sí pero lo que les quería mostrar que si ustedes quieren instalar otro gestor de emails como puede ser por ejemplo gary eso lo pueden bajar de el sinaptic de todas maneras el app center de body linux cubre todas las necesidades es decir thunderbird todo el mundo sabe que es una opción espectacular que otras cosas tengo para descargar a ver vamos a ver file managers bueno acá tengo nautilus tuner que es el que trae por defecto o tengo mi viejo querido pc man fm que lo voy a instalar porque porque me encanta ese man y se abrir apt url bueno así abrir a ver qué es lo que me abre me abre en este programita instalar si poner contraseña de administrador y ahí está instalando que es esto es como un gdb pero que está trabajando en forma online ahí está instalando descarga instala funciona muy bien el este app center con versión web de body linux vamos a ver vamos a seguir aplicaciones debe estar acá en herramientas del sistema ahí está gestor de archivo que seman fm miren de rapidito que es es hermoso esto lo vamos a hacer un poquito más grande y no lo puedo cambiar ahí está bueno estos iconos hay que cambiarlos porque están un poco feitos la verdad ahí está es en ese man fn hermoso vamos a seguir viendo cómo instalar programas en body linux vamos a ir para atrás y por ejemplo acá tenemos juegos hay iconos y conocí quiero ir con los nuevos porque la verdad que los que trae no están nada bueno tenemos faenza o sea tienes un set de iconos bastante viejos no es decir no viejos son hermosos faenza pero parece hacer es raro ver distribuciones con iconos faenza o los new mix vamos a ir con los new mix que a mí me gustan mucho instalamos otra vez el mismo procedimiento le ponemos que sí y baja new mix y vamos también a instalar faenza supongo que hay que esperar que termine esta instalación para poder iniciar la otra porque ya va a encontrar una instancia trabajando de todas maneras probemos no creo que permita instalar a esta ya hay otros sinaptic funcionando en modo no interactivo espere hasta que termine es decir este apt url es un que tiene como back end a este sinaptic ahora sí que ya terminó vamos a vamos a tildar acá para que siempre los abra con sinaptic una de las cosas que hay que hacer después de entrar al body también es actualizar el los paquetes de idioma entonces primero actualizan todo el sistema porque hay mucho para actualizar luego visitan el app center o sinaptic para instalar los programas que necesiten si necesitan de última algo que no esté ahí van a flat pack perfectamente lo pueden hacer no les dije ubuntu body está basada en ubuntu 2004 y no tiene snaps creo vamos a ver no no tiene snaps o sea es ubuntu 2004 sin snaps con lo cual pueden instalar perfectamente flat pack y buscar ahí lo que necesiten si es que no está en el app center o en sinaptic vamos a ir para atrás ya cambiamos le agregamos un par de iconos editores de imagen bueno tenemos gimp inkscape es decir tenemos lo básico lo que necesitamos todos visor de imágenes tenemos buen view de cade miras y foto y foto es un aplicativo de este elementary de elementary a ver quiero hacer una aclaración el así como gtk así como genome usa gtk y como cade usa qt en light man utiliza elementary que no hay que confundirlo con la distribución elementary si este bueno este programita y foto está escrito y con ese con esas bibliotecas pero yo voy a instalar miras porque miras es livianito me encanta cómo funciona y creo que es el que siempre trajo body linux si no me equivoco ya está rápido a ver aplicaciones gráficos allá trae y foto instalado ahí está ya trae y foto pero igual vamos a instalar miras pero no se instaló qué pasó bueno esperemos quizás está trabajando en segundo plano módulos de mocha esto es para tuñar el escritorio por ejemplo tenemos este módulo que es para ver el uso del cpu es un modulito que una vez que lo instalamos lo podemos colocar acá si es que queremos si tenemos le voy a mostrar un selector de ventana que muestra todas las ventanas al hacer al tab acá tenemos otra alternativa de lo mismo tenemos una alternativa de reloj tenemos notas pegas pegajosas para colocar en el escritorio tenemos de acá cositas como por ejemplo en nieve efectos especiales que para mí son innecesarios pero hay quien le gusta ponerlo más que nada para presumir de lo que se puede hacer con body por ejemplo la nieve lo que hace es que va a empezar a caer en el escritorio va a caer nieve si tenemos para hacer que el escritorio cambie el wallpaper como que vaya rotando con este pequeño programista bueno tenemos un montón así como teníamos el de nieve acá tenemos el de fuego si hay muchísimos 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 que como verán tienen para este jugar hasta cansarse hay un doc que se llama engage está muy bueno lo vamos a lo vamos a instalar a engaños para mostrarles instalamos le damos que sí al final no sé si instaló miras parecería que sí bueno al parecer miras no lo instaló nunca no sé por qué ahí está fallando miras todas maneras todo lo que está acá todo lo que está acá todo lo pueden bajar de sinaptic vamos a buscar miras no está capaz que ese fue el error quizás no están los repositorios y por ende y quedó en el app center y entonces no lo encuentra ese puede ser un problema de por qué se colgó recién la instalación de todas maneras una alternativa puede ser perfectamente restrito restrito es el visor de imágenes de xfc lo instalamos y acá no vamos a tener problemas bueno hay que tener cuidado entonces con algunas aplicaciones del app center que se ve que la sacaron de los repositorios porque ahora sí puede instalar el visor de imágenes que quería ahí está restrito sigamos viendo a ver qué más hay están los módulos de moxa a un detalle cuando instalan un módulo de moxa no es que se instale y lo encuentran en las aplicaciones ni siquiera está activo los módulos y esto es lo más lindo de este escritorio de moxa de enlightenment es que es modular qué quiere decir que es modular cuando vamos acá preferencias voy al panel de opciones y acá esto que ven acá que parece una locura me hace acordar acá de porque tiene muchas opciones cada cada entrada de acá arriba como verán tiene varias entradas acá pero la más importante es la que tienen que tocar primero acá en extensiones van a módulos y en módulos esto que parece un semáforo tienen que ir activando y desactivando los módulos que quieran cuanto más módulos activen más más pesadito se va a hacer el entorno y a su vez como verán tienen en preferencia tienen todos estos accesos y a su vez cada uno con un montón de accesos más y un montón de opciones más y cuando entran tienen a su vez todos estos dentro de módulos y cada uno tiene ver todo estas opciones o sea es extremadamente configurable moxa desktop o enlightenment esto es igual en uno o en otro y acá viene el tema nosotros recién instalamos engagement perdón en gays y en gays está acá lo ven pero no está activo entonces si yo le doy doble clic perdón no doble clic no acá y le doy encargar ahí se activó en gays lo ven abajo obviamente esto hay que configurarlo si estoy que configurar todo todo es configurable todo se puede activar todo se puede desactivar pueden tener un sistema la verdad este ejemplo iluminación yo le voy a activar el widget de iluminación que es esta lamparita que lo que hace es controlar el brillo del escritorio si así de todo de todo pueden instalar o también por ejemplo supongamos que yo no quiero usar el clipboard lo descargo descargar no es que lo voy a descargar de internet sino que lo descargo de la configuración lo saco de la configuración y ahí se fue se fijaron ya no está más así que imagínense el paginador es esto que tenemos cargado en el escritorio otra cosa esto otra cosa interesante de moxa y de enlightenment es que yo puedo optar por no tener un panel y tener absolutamente todo todos los widgets en el escritorio sueltos si yo puedo por ejemplo cargar el botón de apagado el botón de apagado lo puedo tener acá incrustado junto con el wallpaper si se puede hacer eso creo que lo único que necesita disponer de un panel es la bandeja que es donde me muestra por ejemplo el acá el icono de simple screen recorder y el network manager el applet de red si eso sí necesita de una bandeja y a su vez la bandeja necesita de un panel pero después todo lo demás lo pueden tirar en todo esparramado del escritorio y no hace falta que tengan un panel si por lo pronto acá tengo el engage que lo que tengo que hacer es configurarlo al inglés para que porque yo quiero que no esté ahí pisando el el panel o bien cambio el panel o bien cambio el engage si el panel si acá vamos a vamos a cerrar un ratito las opciones de módulos si vamos a ir acá donde dice paneles en el moksha los paneles se llaman shelf shelf a este que es el único que tenemos activo lo vamos a acá tiene el botoncito de contenidos donde yo puedo aprender como como un semáforo de poner que quiero que se muestre y que no por ejemplo el panel no tiene el reloj bueno yo se lo voy a poner el reloj añadir la herramienta y ahí está el reloj si un reloj obviamente analógico eso lo tenemos que configurar si no me equivoco hago clic derecho arriba del botón esto si parece así no se asusten porque ustedes mueven el mouse y se corre solito preferencias y acá en preferencia del reloj le pongo ven está como analógico ahora lo voy a poner como digital y en formato de 24 horas aplicó y cierro y ahí tengo el reloj hito sí tengo que configurar la shelf voy a ir a preferencias y acá tengo todas estas opciones para configurar el panel por ejemplo si quiero que esté arriba de todo debajo de todo que la ventana lo pueden tapar o no eso está en la parte de apilamiento en la posición si lo quiero arriba ahora entonces lo voy a tirar acá le pongo aplicar y ahí se fue para arriba del panel si puedo cambiar el tamaño o cambiar el estilo puede ser traslúcido no porque tiene una bandeja si no tuviera bandeja el sistema si dejaría que sea totalmente traslúcido si quieren se los muestro aplicamos y no no lo pone traslúcido así que lo vamos a dejar en default a ver invisible a esta no puede porque la bandeja del sistema que es esto no puede tener un fondo invisible además que no quedaría lindo porque los iconos son verdes y el fondo verde había que cambiar el fondo también si no no se ve nada este vamos a dejar el default ahí estamos y así configuramos el panel sí el engagement también se configura acá en el game si esta barra es esta la configuramos para que la configuramos por ejemplo para que no esté siempre visible para que si se corra de forma inteligente le podemos cambiar el zoom por ejemplo tiene un zoom muy alto para mi gusto pero se lo vamos a hacer un poquito más chicos ahí está un poquito más quizás ahí está vamos a elemento de la barra tenemos un lanzador y la barra de tareas de acuerdo acá podemos agregar muchas cosas inclusive a convertirla prácticamente en un panel al igual que lo trae cada de 5 cada de 5 que tiene este estado este panel si esta barra este doc que no me puedo acordar cómo se llama que también puede sustituir el panel bueno esto también y acá le decimos que se esconda cuando una ventana lo pisa o le hace un overlap si cuando una ventana lo toca se va a correr solito aplicamos y cerramos y ahí se va sí bueno así esto es fundamental hacerlo uno por uno para ir a dejar dejándolo como uno quiere de acuerdo tenemos para tocar el escalado las transiciones por ejemplo miren yo quiero que cuando inicie el sistema me haga un crossfade así o sino que me haga un swipe así cuando cambie el escritorio le voy a decir que me haga un swipe aplico y cierro y así voy configurando todo las fuentes del sistema los colores del sistema en los temas que acá no voy a tener mucho porque tengo que instalar los a los temas y tengo moksha arc green y el tema de default de 17 que es este que es muy lindo vamos a aplicarlo ahí está ahí está el tema tema negro bien moderno y cerramos así que después de actualizar el sistema después de instalar aplicaciones lo que vamos a hacer es ya colocarle un fondo de escritorio porque éste que trae está vamos a ir a fondo de pantalla y a ver no tengo fondos bueno es que pasa que esta versión que yo bajé no trae nada está bastante a ver acá tengo que voy a dejar el que estaba pero con el tema negro y cerramos miren es un fondo animado como lo pudieron ver ahí así que bueno vamos a ver tenemos para instalar multimedia tenemos para entrar en clásico blc tenemos bueno un montón de programitas un montón suites ofimáticas viene la suite libreoffice genio cash buen programa buen programa tenemos para lectores de pdf herramientas del sistema temas de moksha temas de moksha para cambiar los temas está bueno y acá tenemos miren un montón de temas un montón de temas para instalar este es un meta paquete a ver si lo podemos hacer ahora hay algo que quiero aclararles los temas de moksha son los temas de el entorno en sí lo que va adentro de las ventanas y lo voy a poner de esta manera moksha va a controlar los bordes de la ventana el panel los widgets todo pero todo lo que está acá adentro si es un tema gtk y si ejecutamos aplicaciones qt lo que va a controlar estos son temas qt entonces si queremos tener un look bien uniforme tenemos que instalar el tema gtk tenemos que instalar el tema moksha que queramos instalar y si queremos también que las aplicaciones qt estén con ese mismo tema tendremos que instalar esto que les voy a mostrar ahora bueno esto está demorando porque se ve que es pesado pesado pero bueno justo tengo el sin antes bueno el qt5-config si qt5-config lo voy a dejar acá en el zócalo y por ejemplo ya pueden instalar los temas el motor de temas kabantum o pueden instalar no sé el motor de temas breeze y buscar el tema para que quede todo uniforme si por ejemplo si yo instalar el tema gtk adapta junto con un tema de moksha a ver vamos a buscar que es lo que había si me acuerdo miren por ejemplo acá está por ejemplo arc dark bueno si yo quiero tener todo que luzca de manera uniforme tengo que instalar el arc dark tema de moksha pero tengo que instalar el arc dark de gtk el arc dark para el motor breeze o para el motor kabantum tengo que instalar el qt5-config para poder seleccionar qué motor de temas para aplicaciones qt este es decir en tunear visualmente esto requiere una serie de pasos no es como genome o kd que uno pone clic no sé instalación global y lo hace todo una sola vez acá hay que hacerlo más artesanalmente pero les puedo asegurar que es muy lindo porque se logran resultados realmente muy muy bonitos bueno entonces está demorando muchísimo porque la velocidad del servidor está tremendamente lenta no llega a un mega de descarga en 429 kb así que va a demorar un poquito pero facilidad de uso a ver facilidad de uso para lo que es por ejemplo tunear el sistema no es tan fácil como les expliqué recién hay que hacer varios pasos pero después en realidad si no lo van a estar tocando si lo necesitan para trabajar la facilidad de uso es bárbara es decir tienen todo muy simple tienen un panel que en un principio estaba en la parte inferior acuérdense que tienen el botón de inicio y a partir de ahí buscan los la paquetería que necesitan bueno viene con pulse audio no viene con pipe wire eso ya queda a criterio de cada usuario de hacer un upgrade a pipe wire podrían hacerlo de todas maneras el sistema funciona bastante bien pero bueno pipe wire es extremadamente superior porque tiene un montón de es un gestor multimedia y está extremadamente superior al pulse audio pero funcionar funciona si eso les puedo asegurar la fluidez del sistema como les decía es maravillosa o sea todo se ejecuta en forma pero instantánea instantánea y el sistema gráficamente es precioso pero precioso este que quieren que les diga es muy lindo es muy lindo es un sistema para presumir lo a mí me encanta bien detalle que no les había comentado cuando clickeamos el botón izquierdo en cualquier lugar del escritorio se abre el menú a lo a lo open box si eso está muy bueno porque de última podemos eliminar este lanzador del panel y directamente ejecutamos a lo open box o si no si se acuerdan como les decía super espacio y tenemos este lanzador si éste ahí lanzamos tiene configuraciones es como un híbrido en un gestor de ventana porque por ejemplo si yo abro por ejemplo puedo manejarlo todo con el teclado super super x vamos a poner tuner gestor de archivos tuner y si yo aprieto control q se cierra no hace falta usar mouse ni el touchpad vamos a ir a preferencia y a tema y acá instalamos un montón de temas vamos a ver algunos algunos ahí está me hizo el cambiazo a ver a papel y lo que me quedó me encanta vamos a ver otro tema vamos a ver el art green no bling a ver bling bueno no me gusta porque no se integra la bandeja al panel queda cortado y me solapó un elemento pero el tema si es muy lindo lo que da problema es la bandeja claramente electric blue crema este tema de tour es hermoso este tema es hermoso lástima que no se integra la bandeja del sistema quisieron hacer una bandeja colapsable y mientras la tengamos oculta está todo bien mientras la tengamos oculta está todo bien pero cuando la queremos abrir se pudre todo y pisa elementos y demás ahí no está tan bueno este tema es precioso me encanta más allá de que no está el tema gtk bien integrado a ver veamos voy a abrir el pc man fm porque creo que el problema está con las aplicaciones gtk3 y efectivamente no tampoco es decir el tema gtk no no está a ver qué otro tema vamos a ver un tema más y este forum si no me equivoco es un tema todo verde que parece que estuviéramos ahí está sí pero bueno este por lo menos se integra un poquito mejor con la bandeja no está mal verde con tonos naranjas a ver y este si tiene el tema gtk ven que si lo tomo pero bueno no no es de mi agrado esta es muy colorinche para mí para mi gusto le vamos a poner algo un poco el moksha este me encantó el arc blue donde está el arc dark este me encantó este está buenísimo que preciosura de tema bien les muestro una última cosita que es esto de configurar elementari elementari vuelvo a decirles no es la distro sino las librerías que se utilizan para mostrar este entorno tiene para su propia configuración sí y si nosotros cambiamos el tema gtk y el tema de moksha después algunas aplicaciones como por ejemplo es foto es foto que es una aplicación propia del light man también hay que entrar a este programita para cambiar el tema porque si no no lo van a cambiar si en este caso hay que ponerle el moksha arc dark ahí está y poner usar tema si porque si no no lo cambia lo mismo con los iconos y todo eso las fuentes ya con eso estaríamos finalizando el vídeo y les cuento mis conclusiones la verdad que es una distro que voy a esperar con ansias que lancen la próxima versión espero que estén trabajando espero que no la estén discontinuando porque la verdad que la última versión ya tiene dos años desde el 2021 hasta el 2023 ojalá no se interrumpa este proyecto porque la verdad vuela vuela y además encima es preciosa les aconsejo que la prueben si tienen la oportunidad de tener un equipo de pruebas prueben la este y si así lo hacen por favor déjenlo en la caja de comentarios me cuentan cómo les fue les puedo asegurar que desde lo estético se van a enamorar de body es es hermosa así que nada yo mientras tanto por mi parte esperaré la próxima versión y hasta eso les dejo a ustedes un gran abrazo no se olviden de suscribirse no se olviden de darle a la campanita y de pasar la voz si como les pido siempre así que nada hasta el próximo vídeo y hasta eso un fuerte abrazo para todos ustedes chau